Hola, soy Karina Álvarez de Academia Vial y en el día de hoy te tengo un video muy diferente a lo que estás acostumbrado a ver. Vamos a hacer un video vlog de nuestro viaje a la Ensenada. Se me ocurrió un poco tarde, no les voy a mentir, así que ya estamos en la Isabela y les voy a mostrar un poquito de nuestro trayecto y cómo nos va. Así que espero que te guste. Señores, el día de hoy ha estado lloviendo demasiado, yo pensaba que no íbamos a salir y déjenme contarles que se nos dañó el limpia vidrio. Nos hemos parado en varios sitios a ver si lo encontramos y no encontramos nada de limpia vidrio por esta zona, así que vamos a tener que pararnos a limpiar el cristal la caja rato. ¿Qué te opinas, chofer, del viaje de hoy? Está crítico este viaje. Está muy crítico. Policía, policía acostado ahí. Llegamos a una gasolinera Shell a ver si de casualidad tienen limpia vidrio o ver qué vamos a resolver. Mami dice que está fea la cosa. Vamos a ver qué vamos a resolver. Bueno, pero vamos pararnos a ver qué vamos a resolver. Miren la gente ahí, los vendedores, activos. Estamos cambiándolo, poniéndolo del lado del conductor. Entonces vamos a tener que ver cómo quitamos eso, el problema es que eso no se quita. Será ponerle como un paño o algo, no sé. Vamos a ver. Karim, mira, trata de descombrar. No se sabe. ¿Qué? No sabe, Karim. ¿Qué parece un derario? Vamos a botar así en el aire. Se rompieron los dos Se rompió eso Nos van a buscar A ver si lo podemos Resolver Está diciendo que me estoy curando Pero imagínense que vamos a hacer Pero este te ayudó Y el otro Amájalo ahí Pero una pregunta ¿Es más para abajo? Sí ¿Ellos van a ir bajando? Claro Dale, dale Señores, resulta que el del papelito Limpia más que el otro Eso no va a resultar Eso no va a resultar Míralo ahí limpiando más que el otro ¿Qué es este motor? Ahora estamos cayendo a la tromotor Señores ¿Qué es lo que nos va a llevar? ¿Qué es lo que nos va a llevar? ¿Aún sí? ¿Tú ves esta abierta? ¿Tú ves el limpio a vidrio? Ay, Dios mío Esto sí está cómico ¿Qué es lo que nos va a llevar? Y ahora no sabemos cuál es Ahí te va a llevar el hombre Señores, esto está cómico Mira, este motoconcho que nos va a ayudar Vinimos a la casa del dueño Que parece que vende limpio vidrio Ese es el seguridad Estamos esperando que salga el dueño El dueño del negocio Bueno, señores No aparece el limpio vidrio Bueno, la gente que lo vende Creo que vamos a tener que continuar de esta forma Vamos a ver Nos tuvimos que ir, señores Porque aparentemente nadie se levantó Es domingo Y imagínense Están durmiendo, descansando Seguimos rumbo a nuestro lugar Ya la lluvia paró un poco Lo cual nos calma Y seguimos rodando Maíz Mira, este ñagato muy típico de nuestro país Unos puestecitos que venden frutos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a llegar allá a Cigarilla y Limpia Vídeo Colmadones Miren más Más colmadito Casitas Miren más puestos ¿Qué pasa? Miren? Miren miren ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me voy a comprar mi camioneta Me voy a comprar mi camioneta Señor, ustedes saben que yo soy fan de lo dulce Entonces nos paramos En una parada que se llama El Conductor Casualmente En Navarrete Y nos compramos estos dulcitos Que si ustedes pasan por ahí, señores Buenísimos, son unos dulces de leche Bestiales Que lindo, eh Nuestro país es bello Miren este tramo La parte que está mala Si, buenísima Wow Villa Isabela Bienvenidos a Villa Isabela Wow, que lindo eso De los bomberos Villa Isabela Muy lindo Nosotros generalmente acostumbramos a viajar con el GPS Así vemos cuánto tiempo nos va quedando Y obviamente para no perder Aunque el chofer se sabe toda la ruta Pero a él le gusta presentar O sea, dice que estamos como a unos 30 minutos de la playa donde vamos Recuerden que línea amarilla continua Doble vía Y no se debe rebasar Aquí estamos atravesando un puentecito Recuerden que no se rebasen los puentes Por favor Menos aquí que casi nada más como un carro Pero es que la lluvia duro Seguro, me ha encontrado Me ha encontrado Wow, señores Miren que linda la playa Mi esposo está volando un drone Y le cazó la lluvia Vamos a ver qué va a pasar Señores, se les perdió el drone a mi esposo Entonces van a ir aquí a Bucalo Por eso debe estar hundido Sigan para ver el desenlace Él dice de que caminemos para allá De que eso lo voy a sacar Documental ¿Qué pasa? ¿Qué opinas? ¿Qué tienes para decirle a mi video? Comprame otro ¿Te vas a comprar otro? Sí Bueno, señores Ya vamos de regreso a Santiago Estamos un poco triste Porque perdimos el drone Efectivamente Pero Valor ¿Qué tú dices? Vamos a pedir otro por Amazon En este tipo de carreteras Es muy común encontrar señales preventivas Por ejemplo Esta señal de que vienen animales Y vieron como que no encontramos los animales Para advertir a los conductores Que tengan más cuidado Aquí también pueden ver otra Que indica que la calle se va a convertir en una curva Así que mucha precaución cuando vean estas señales Ya concluimos señales aquí en la sirena A ver si vemos Un limpio de vidrio ¿Qué pasa aquí? Llá, ¿Qué hago una madre? Sí Super Bien Yo creo que no hay 28 Yo creo que son 28 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 31 32 32 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 36 36 37 38 39 39 40 40 41 41 41 42 42 43 43 43 44